Estamos cansadas pero felices, hablábamos con las chicas, el esfuerzo de toda la semana de venir a entrenar, más allá del frío, de la humedad y todo, y bueno, sacó provecho todo eso. Enfrentaron a un grupo de jugadoras como Central que hacía mucho, no perdía hace más de un año, pero ustedes lo ganaron muy bien desde el primer minuto, ¿cuál por ahí fue la clave para este triunfazo? Y bueno, Central es un equipo muy duro, tiene muy buenas jugadoras y nosotras tratamos, bueno, de ser más que nada defensivas, tratar de que las pelotas no lleguen y no dejarlas pasar al área del arco, porque bueno, tienen muy buenas chicas, son muy fuertes y bueno, más allá de nuestras delanteras que tienen un pie muy fuerte. Claro, siempre intentar aprovechar las oportunidades que se les presentan y bueno, ser firmes defensivamente, que bueno, ahí en el fondo vale, tuviste un buen partido. Sí, sí, siempre, bueno, es mi puesto, siento que estar atrás de defensa es mi lugar, tratando de sacar las pelotas que vienen. Bien, ¿por ahí qué es lo que les decía Fabri antes del partido, qué es por ahí lo que intentaron trabajar durante la semana? Y bueno, durante la semana tratamos de hacer partidos, más que nada para poder pararnos bien, y lo que siempre nos dice es que estemos bien, que entremos tranquilas, nuestra cabeza relajada, concentradas en el partido y bueno, eso es lo que le da el provecho a este partido, la tranquilidad. ¿Están muy bien en el campeonato? ¿Están haciendo un buen torneo? ¿Se ilusionan por ahí por intentar llegar al partido definitivo? Siempre, no tenemos basta, nosotras creo que día a día nos mejoramos, nos ponemos las pilas y bueno, es el rendimiento que damos en la cancha. Bien. Y por último, Vale, ¿a quién se le dedica esta gran victoria? Y bueno, a todas las chicas, porque cada una aporta, cada una da y hasta lo que no puede, porque estamos rendidas, así que creo que a cada una de ellas y a todo el cuerpo técnico y las personas que están apoyando, más allá de estar acá en la cancha. Por último, ¿no querías pasar el hecho del marco de público tan lindo que tuvieron, el aliento, algo que me imagino que es muy lindo para ustedes? Es un aliento muy grande, son personas que nos vienen a alentar y bueno, nos suma porque nos motivan un montón. Y les agradecemos a ellos también por venir a vernos.